Sobre, 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 con los caracoles Patinao, patinao, mi mujer ya me estoy patinao A mi mi mujer me pega y yo le pego también Ella me da con la chanta y yo le doy con la sartén Patinao, patinao, mi mujer ya me estoy patinao Patinao, patinao, mi mujer ya me estoy patinao Si me pega con la escoba, yo le doy con el cinturón Si me da con la redoba y yo le doy con el cinturón Patinao, patinao, mi mujer ya me estoy patinao 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 Chiquita a mi no me espantas que tú me digas adiós Si me pega con la llanta, me queda la repasión Patinao, patinao, mi mujer ya me estoy patinao Patinao, patinao, mi mujer ya me estoy patinao Chiquita a mi no me espantas, si tú te vas de mi vida Si una vela se me apaga, la otra me queda encendida Patinao, patinao, mi mujer ya me estoy patinao Patinao, patinao, mi mujer ya me estoy patinao Patinao, patinao, mi mujer ya me estoy patinao Patinao, 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 patinao Ya de Samurai Patinao, patinao, patinao Oye caballo, nos estamos pasando de sabor Patinao, 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 patinao Patinao, patinao, patinao